Que exhala alrededor, su rico perfume, suavísimo olor. Tu nombre, amado, en mi corazón, infunde alegría y satisfacción. Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios. Aleluya, al amado, al bendito Jesús. ¿Cuál voz conocida, si escucha al veador? Perdido en el bosque, le inspira valor. Tu nombre me anima, haciendo saber, en donde el descanso se puede obtener. Aleluya, aleluya, al Cordero de Dios. Aleluya, aleluya, al amado, al bendito Jesús. ¿Cuál varo avistado, distante en el mar, por nuestro agua apuntó, de desesperar? Tu nombre trayendo, mensaje de paz. El corazón llena, de dulces olas. Aleluya, 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 al Cordero de Dios. Aleluya, 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 al amado, al bendito Jesús. Jesús tiene nombre, de precio y valor. El nombre bendito, Jesús salvador. Aleluya, 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 al amado, al bendito Jesús. Por encima de todo, sin parar, sin igual, exhala la fragancia de amor celestial. Aleluya, 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 al cordero de Dios. ¡Aleluya al amado, al bendito Jesús! ¡Aleluya 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 al bendito! ¡Aleluya al bendito Jesús! ¡Aleluya al bendito Jesús!